A todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Hoy, como sabemos, estamos leyendo un libro de reencuentro, un libro con amor, de una obra muy famosa, de unas obras muy famosas de cuentos de Emilia Pardo Bazán. Lo que vamos a hacer es ya leer, vamos a empezar ya a leer los capítulos del 11 al 13 del libro. Os voy a compartir pantalla ya desde mi ordenador para que lo leáis todos y todas juntas. Arrasaldeon Garagune Legazpi, ¿qué tal estáis? Voy a empezar, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar ya a leer todos y todas juntos el libro. Avisadme cuando esté, ¿lo tenéis bien? Sí, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien a todos. Sí, pues, PSM, comenzamos, puedes empezar tú a leer Paco. ¿No? Sí, Paco. Muy. Sí. Había una vez un rey que tenía esperada a su hija en alto de la torre. De un castillo en la torre había muchas guardias. Vigilaba que nadie se acercara a las guardias. Nunca se movían de su puerto. La hija de rey era una princesa con el pelo rubio y la piel blanca y suave. Continúa leyendo. El pueblo, la gente, habla de la imperia princesa. Había aburrida, cerrada. En la torre, si no podés ver ni hablar con nadie, ni los capesinos, ni los cazadores, se acercaba a la torre porque tenían miedo de los guardias. Sigue leyendo. La princesa estaba sola. Había mucho silencio. En la torre podía haber, es decir, un bosque, un río. La princesa soñaba como en vivir la aventura, conocer los nuevos lugares, nuevas personas. Les gustaba imaginar fiestas, muchos de los cines, parejas jodidas, de la lectura valdana, la mujer jovia. ¿Cómo se llamaba? Se preguntaba la princesa. Paco, ¿dónde vivía la princesa? ¿Un castillo? Correcto. Ahora continúa leyendo Juan Forán. ¿Aquí estoy? Sí. ¿Cómo se da el amor? En el bosque no le da la huesta, han terminado. En el bosque había una tabaña pequeña y pobre era que había un patón que cuidaba diez covejas. Un día el pastor se acercó al castillo por un camino. Escobrió una cueva que tenía alguna salida al interior de la torre. El corazón del pastor empezó a latir la piel porque estaba enamorado de la princesa. Nunca nunca la había visto. El pastor y la princesa estaban separados en otro pasillo, escalera. De pronto, la princesa se asomó a la ventana y el pastor lo vio. El pastor empezó en cantarle una canción. Pero los guardias le iban a escuchar. Por eso lanzarle un dame de mandaditas y amapolas. Pero la ventana estaba muy alta. Entonces, el pastor le cogió un trozo y un cristal y lo movió para la princesa. Pudiera ver el reflejo del sol, la princesa vio el reflejo del sol y también al pastor y ella subió. Juan Fran, ¿a quién cuidaba el pastor? ¿A qué animales? Diez ovejas. Correcto. Ahora le toca el turno a Zamora, Fundación Personas Zamora. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Laura? Desde entonces, todos los días, la misma obra, el pastor hacía la señal con el cristal. Pero un día el padre y el hermano de la princesa murieron en una batalla y ella era la nueva reina. Gracias, Laura. Sí, la novia. Muchos señores, muchos señores, obispos y guardias fueron a buscar a la toda para llevarlas a vivir a la capital. La princesa estaba asustada, asustada, porque hasta ese momento había estado sola y sin silencio. no estaba acostumbrado a estar con gente. Gracias, Nuria. Sigue, María. Solo la acompañaban los pájaros y el reflejo del sol en el cristal del pastor. La princesa que ahora era reina conoció en la capital todo lo que había soñado, por ejemplo, las fiestas, las joyas y la música. Gracias, María. Sigue, Trancy. Trancy, aquí arriba. Después de muchos años la reina visitó la torre. La torre. Espera. ¿Dónde estaba había había vivido en encerrada encerrada tan tanto tantos tiempos? Vale. La reina la al entrar en la torre se puso se puso triste y lloró y lloró porque echaba porque echaba la de menos el reflejo reflejo del sol en el cristal y a su pastor. Gracias, Trancy. Ya hemos reído todos aquí. Sí, una pregunta ahora mismo, ¿qué cosa le echaba de menos la princesa? ¿A quién le echaba de menos? El reflejo del sol y el cristal. Y a su pastor. Sí, correcto. Gracias. Ahora le toca el turno a voy a ver quién se ha conectado más. Bueno, continuamos. Ahora le toca el turno a Alison. Alison. Alison, te toca. Ibai. Solo el hombre te toca mucho para satisfacer los de un mujer y querida. Comprindere el paseo de ahora. Dinero para comprar los capítulos de la mujer. Mi único miedo cuando salí a la calle con la cantera llena de dinero era que el joyero hubiera vendido las perlas llosas que le había gustado al lucida. Me latía muy fuerte el brazo cuando el quince era joyería y vi las pedagosas. Sigue leyendo Sigue leyendo Allison Aunque iba preparando para que las velas fueran caras me sorprendió el acto que me dijo el joyero iba a usar todo mi dinero en dos pelas que eran cómodos llevaban sus tisines me sugiero dudas son poco espectro en copiar dos deducos entonces vi a caras mexican que pasaba con la acerca de mi amigo Gonzaga violenta violenta los sangra era un hombre lealde que sabríamos de mola y que pasábamos el tiempo en mi casa alison de qué color eran las perlas gochas correcto ahora le toca el turno a aspadeza calicia vale sonia Gonzaga entró conmigo en la gollería y quedó asombrado por la belleza de las perlas pasas me dio en más vaga que el precio de las perlas era adecuado aún así yo tenía tenía dudas porque estaba mucho dinero entonces Gonzaga Gonzaga abrió la cartera me dio varios billetes y compré las perlas vale sigue Mercedes no debía aceptar el préstamo pero el amor con Lucila me dominaba Gonzaga me dijo que vendría a mi casa a comer al día siguiente para ver cómo le quedaban las las carotas a Lucila yo me fui a mi casa corriendo vale sigue José cuando Lucila me vio en la puerta con una sonrisa me preguntó si tenía un regalo para ella y me registró fue divertido porque me hizo cosquilla cuando encontró las perlas gritó y me besó le quité los pendientes de oro que llevaba puesto y le puse los pendientes con las perlas rosas en sus pequeñas orejas en donde le puso los pendientes donde le puso las perlas rosas en que parte del cuerpo se la puso en las orejas correcto ahora le toca el turno a Garagune me duele mucho recordar el pasado pero no puedo evitarlo al día siguiente Lucila se puso un vestido gris con una flor en el pecho del mismo color que las perlas Gonzaga comió con nosotros y luego fuimos al teatro al día siguiente fui a trabajar y llegué a casa a la hora de siempre al sentarme a la mesa lo primero que miré fueron las orejas de Lucila ¿dónde voy? sí, sigue leyendo dio un salto y grité al ver que faltaba una perla yo has perdido una perla Lucila una perla Lucila se asustó mucho y yo también sigue leyendo yo calma vamos a buscar la perla buscamos por toda la casa movimos todos los muebles las cortinas y los cajones Lucila lloraba mientras buscábamos la perla que la pasaba a Lucila porque lloraba porque porque buscaba la perla que había perdido ahora le toca turno a David Berbés David te toca ¿me escucháis? sí, sí te escuchamos vale yo ¿has salido de casa hoy? Lucila sí yo ¿a dónde? Lucila ¿a qué tiendas fuiste a pie o en coche? Lucila fui a muchas tiendas primero a pie y luego en coche yo sigo leyendo a las tiendas a las que has ido que voy a ir una por una a buscar la perla Lucila por Dios dejarme en paz no me no me acuerdo pasamos la noche sin dormir al día siguiente a las ocho de la mañana fui a ver a Gozaga él tenía muchos amigos y contactos en la policía y quizás podrían ayudarme a encontrar la perla me abrió la puerta el criado David ¿quién tenía muchos contactos con la policía? ¿qué persona tenía? Gozaga correcto ahora le toca el turno a Antonio Antonio de Murcia el señorito Gozaga aún estaba durmiendo pero pueden pegarle en el salón voy a detectarle enseguida cuando entré en el salón con el primer rayo de sol que encontró por la ventana vía la perea rosa en un hueco de sofá la pela la pela rosa cogió la pela la metí en mi bolsillo y salí de aquella casa estaba claro que Lucila en Gozaga era amante fui a mi casa y encontré Lucila que se quedó tranquila le ordené que se pusieran los pendientes saqué la pela de gozillo y se le di aquí estaba lo que dijiste que tal lo encontré pronto después me volví loco aburré a su pequeño de la oreja le arranqué los pendientes y no sentí me fui a la más cercano a pedir un coño que se envuelto a ver Lucila la vi en una vez en la rara en un abrazo de un hombre tenía una marca oreja y queda sin duda se lo hice yo sin querer Antonio ¿dónde estaba la perla que había perdido donde estaba en qué lugar en un salón correcto ahora le toca turno a Mónica Mónica Antequera ¿me escucháis? sí vale Teodoro es uno que iban a casarse en mayo y estaban muy enamorados pasaban juntos cada segundo de cada día pero Teodoro tuvo que irse el ejército les llamaba ya no le sufrió desmayos alpacas de nervios y lloraba sin parar Teodoro le prometió que la iba mal siempre y que se casarían cuando volviera sigue leyendo Mónica vale la novia escribía cartas a Teodoro y él siempre contestaba las cartas de ella eran dulces y hablaban del amor las cartas de él eran cortas porque escribía después de trabajar todo el día cuando ya estaba agotado Teodoro no le contaba sus penas a su novia porque no quería preocuparla la novia estaba triste porque le echaba de menos apenas salía de casa y estaba sola sí que le lleno Mónica vale un día unos enemigos dispararon a Teodoro sus compañeros lo llevaron al hospital y el médico decidió que había que cortarle la pierna porque tenía una herida muy grave ¿qué le pasó? ¿por qué le llevaron a Teodoro al hospital? ¿por qué causas Mónica? vale porque tenía una herida muy grave en la pierna correcto ahora le toca el turno a Ángeles Teodoro resistió a la operación con los ojos abiertos sintió como en eso recortaba la piel y el músculo sintió como recortaba la piel los puestos con una tierra pero la operación había salido bien muy bien que al poco tiempo que al poco tiempo ya podía ya podía juntar una pierna de pan hasta que le llegara una pierna autotesta de alemán Teodoro no le contó a su novia nada de la operación para no asustarlo ella le pedía mucho y deseaba estar con él para cuidarse Teodoro estaba preocupada porque ya era hombre de antes ahora no podía montar a caballo ni practicar el deporte de el clima que tanto le gustaba era un mundo muy muy feliz tendría que vivir pensado en la calle y viendo el mundo que existe el día Teodoro se dio en el espejo y yo como el dolor de su sufrimiento había cambiado su cara de su exceso Teodoro escribió una carta a su novia de su vida no volverían a ver no volverían de su novia ni quiera arrancar las ortoplas Ángeles ¿de qué país se espera la pierna ortopédica Teodoro? de Alemania correcto ahora le toca el turno a Maricruz sí ¿de qué país? ¿de qué país? ¿de qué país? ¿de qué país? Gracias. Ahora le voy a dar el turno a dos personas que todavía no han participado en el club de lectura. Y son... Sergio, te toca. Sergio. ¿Qué va a leer? Sergio, lee a partir de aquí. Sergio. A partir de aquí. Venga. ¿Y qué piensas? Ya, empiezo ya. ¿Y qué piensas? Venga, quédate. Estamos con una suma. Venga. A los dos años te dieron como a poder a la ciudad. Os mencionaron unos asuntos. Una tarde se cruzó con la... Yo puse un novio. Él iba del oración al nombre que ahora era su marido. Venga. Teodoro. Estaba teniendo la pierna ortopédica. Nueva. Nueva y su caba nueva. Muy bien. Respira y leemos el final, va. Venga. Venga. El marido. ¿Dónde está? Aquí. Que 곳a y le lleg Beastie. Venga, él acaba por su novia. Ya. Déjame la pierna. Te Roiglava. Te va a acostar. Teodoro. Teodoro. Te's a sí. Muy bien. ¿De qué forma sonrió Teodoro? Sergio, you know. De qué forma sonrió. Bien, ahora le toca el turno a la cantera. A la cantera, le toca el turno. Le toca el turno a la cantera. Vale, vale. Sí, sí. Teodoro resistió la operación con los ojos abiertos. Sintió como el médico le cortaba la piel y los músculos. Sintió como le cortaban los huesos con una sierra. Dios, Teodoro no gritó. Sigue leyendo. Teodoro no le contó a su novia nada de la operación para no asustarla. Ella le quería mucho y deseaba estar con él para cuidarle. Subir. Teodoro estaba preocupado porque ya no era el hombre de antes. Ahora no podía montar a caballo ni practicar el deporte de esgrima que tanto le gustaba. Era un inútil, un inválido y un infeliz. Tendría que vivir sentado en la calle pidiendo limosna. Qué triste sería. Teodoro se miró en el espejo y vio cómo el dolor y el sufrimiento habían cambiado su cara y sus gestos. Teodoro escribió una carta a su novia de despedida. No volverían a verse. No quería que su novia viviera amargada por su culpa. Porque escribió una carta de despedida. Teodoro, a su novia, ¿para qué? Para que no viviera amargada. Porque le habían cortado una pierna. Bueno, hemos leído ya los episodios. Voy a dejar compartir de pantalla. ¿Qué tal os ha parecido esos capítulos? Sergio, ¿qué tal te ha parecido? Bien. Bien. Sí, Sergio, ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? Bien. Bien. Sí. Vale, Antonio. Sí. Perdona. Mira, el Grupo de la Cabeza nos tenemos que despedir. Sí. Nos ha de transporte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Os decimos la próxima fecha en la página de Club de Lectura. Vale, vale, gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora os vamos a decir la próxima fecha y la próxima sesión de Club de Lectura. va a ser el día 1 de junio, miércoles, a las 4 de la tarde. 1 de junio. Miércoles 1 de junio, a las 4 de la tarde. Y vamos a leer los episodios. Espera, 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 espera. Sí. Sí. ¿Cuál de los episodios? 14, 15 y 16. Vale. Sí. 15 y 16. Vale. Sí. A las 4 de la tarde. Vale. Vale. 14, 15 y 16. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.